Yo quisiera hablar de él al monte Cristo, pues serena y alma amigo fuerte y fiel, por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo dejo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incontarable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor, por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo dejo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incontarable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón difunde luz de paz. No comprende por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incontarable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Amén. 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 Amén.